¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Diego Tabaschnik, soy periodista de La Voz del Interior. Esta es una producción para La Voz, para los Andes y para Vía País. Y tengo el placer de estar hablando directamente hacia México con Vivi Marín, uno de los integrantes de Rake, guitarrista y también cantante. ¿Qué tal Vivi? Querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien, Diego. Muchas gracias. Muy bien por aquí trabajando, contento de platicar contigo. Bueno, contame primero, ¿por dónde estás? ¿En qué parte de México estás? Estoy, sí, estoy en mi casa, en Playa del Carmen vivo. Ah, bueno. Qué sufrimiento el tuyo, ¿eh? Alguien tenía que hacerlo. Te cambiaste de costa, ¿no? ¿Hace mucho que viví en Playa? Hace, sí, algunos años y he vivido acá en Playa como en diferentes momentos. Entonces, como que había estado con toda mi familia entre la Ciudad de México y acá, Playa del Carmen. Pero de Mexicali nos fuimos hace como 16 años. Ajá. Bueno, esta cuarentena los ha encontrado muy, muy activos, por lo que se ve en una especie de revolución productiva, ¿no? Porque no han dejado de sacar singles, videos, ahora un EP. Contame un poco cómo lo han estado viviendo, ¿no? Este encierro, pero así tan intenso a nivel trabajo. Exactamente, pues esa ha sido justamente la intención, honestamente, ¿no? Tenemos una gran limitante que es, pues, que los shows están prohibidos, ¿no? Es como de las industrias que más castigadas, diría yo, han resultado con esto de la cuarentena y el distanciamiento social y las restricciones y todo, ¿no? Entonces, hay que ver la manera de mantenernos activos, ¿no? De estar vigentes, productivos y creativos también, por supuesto. Entonces, hemos estado sacando mucho material que la mayoría se ha ido como que resolviendo sobre la marcha, ¿sabes? Entonces, antes de empezar esta cuarentena, teníamos planes, bueno, como el resto del mundo, supongo, ¿no? De hacer muchas cosas, íbamos a continuar gira, íbamos a sacar mucho material nuevo y todo, ¿no? Sin embargo, pues los planes cambiaron, las colaboraciones siempre nos hicieron, había videos que teníamos que grabar que siempre no pudimos grabar, pero entonces, ¿qué vamos a sacar? Pero entonces, ni el caso de sacar la colaboración, sino vamos a estar presente con el artista. Ya sabes, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, resolvimos de manera que, bueno, sacamos las que estamos nosotros solos y las cosas que ya teníamos un poquito adelantadas, pues, simplemente les dimos salida, ¿no? En algún momento, también durante la cuarentena, se nos ocurrió un poquito nomás como para pasar el rato, entre comillas, ¿no? Hacer covers de las canciones urbanas que nosotros pensamos que eran como las, ya sabes, las que más sonaban en ese momento, ¿no? Entonces, muy en estilo cuarentena, muy en estilo encierro, cada quien desde sus casas armamos juntos, ¿no? Así, grabados con el teléfono y todo, versiones muy acústicas, muy nosotros de esas canciones. Vimos, pues, la gran respuesta que hubo y de ahí decidimos un poquito seguirnos de largo y hacer un EP con covers de canciones regional mexicanas, ¿no? Que son, pues, clásicos acá en México, ¿no? También sacamos otro EP de canciones como más baladosas que pensamos que era como mucho más apropiado tal vez conectar con el público en estos tiempos tan peculiares y a lo mejor complicados, ¿no? Donde la gente no necesariamente está en el mood de celebración o con ganas del perreo y del urbano y todo eso. Entonces, regresamos un poco al sonido de las baladas y siento que en gran parte acertamos con esa idea, ¿no? Hubo mucha gente que ha apreciado muchísimo ese sonido, ¿no? Y ese contenido sobre todo de las canciones porque son canciones sí baladas, sí muy sentidas, pero también muy positivas en un sentido. Vos sabés que lo percibí en muchos comentarios, lo vi en muchos comentarios de sus videos, mucha gente valorando esto, como que es un poco la vuelta a las raíces de Rake, decía por ahí una chica de Colombia, creo que era. La pregunta que te quería hacer es, ¿cómo fue que ustedes hicieron este tránsito? Porque empezaron claramente por este lado, más por lo acústico, lo melódico, con una fuerte presencia de baladas, pero después, a raíz de los featureings ya desde hace un par de años, largos, largos, lograron cambiar bien su onda y amalgamarse con la movida urbana. ¿Cómo lo vivieron al tránsito? ¿Cómo se dio? ¿Fue a partir de ese de ustedes, el trabajo con productores específicos? ¿Cómo se da eso? Fue realmente un experimento, ¿no? Y un experimento que nació de una inquietud que ha existido siempre, honestamente. Desde el día uno, sí estábamos, bueno, y constantemente y perpetuamente, creo, ¿no? Estamos trabajando en definir nuestro sonido, pero al mismo tiempo siempre hemos querido explorar, ¿sabes? Creemos que el hecho de que hacemos pop y que los tres somos músicos nos da un poquito este permiso de poder ser como más versátiles, supongo, ¿no? Y experimentar tantito con sonidos que, si al final del día son lo suficientemente digeribles, pueden, ya sabes, caer dentro de la sombrilla del pop, pues. Entonces, hemos experimentado con un poquito de, no sé, pop electrónico y un poquito de funk y reggae y baladas y medio jazzed on, según nosotros, y bossa nova. En fin, de verdad, de todo un poco, ¿no? Sobre todo en el disco del año pasado, ¿no? Ahí fue realmente una variable enorme en esa paleta de sonidos. Exacto, ¿no? Y justamente esa es la intención, repito, ¿no? Y para nosotros también es bien importante, no somos el tipo de banda o el tipo de personas, en ese caso supongo, ¿no? De encontrar una fórmula y repetirla hasta la muerte, ¿no? Sino que, pues, hay que reinventarse y hay que seguir creciendo y probablemente no todos los intentos van a ser aciertos, pero en este punto también afortunadamente tenemos una carrera o un repertorio lo suficientemente largo como para, ¿sabes? Si fallamos en uno de esos intentos, pues no pasa nada, ¿no? Seguimos intentando o ya tenemos todo lo que hicimos antes o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, el urbano fue al principio un experimento, no nos sentíamos del todo cómodos porque nunca fue como nuestra influencia y todo, ¿no? Pero fue un ejercicio bien interesante de tratar de entrarle a un género que para nada nos sentíamos cómodos haciendo, ¿no? Nos estábamos acostumbrados principalmente. Pero fue un reto muy interesante hacer, implementar nuestro sello en ese género, en ese estilo. Y para nuestra sorpresa, el mundo urbano en general nos recibió con los brazos súper abiertos, ¿no? Entonces nos fue muy bien, nos sentimos muy cómodos, muy rápido, nos sentimos parte como de la movida o de la comunidad o como sea se pueda llamar, ¿no? Y te hago esta pregunta, a ver, vienen del palo de lo melódico, de las canciones, digo yo, bien cantadas, con voces bien trabajadas, ¿viste? Con buenas armonías. Y de pronto, cuando entran a este otro universo, hay cantantes que no necesariamente tienen eso como su fuerte, sino todo lo contrario, tienen un flow, tienen otra cosa. ¿Les costó adaptar eso, viste? Entender qué era lo bueno que tenían artistas que a lo mejor, en el caso de ustedes, decían, loco, no sé si canta como yo quiero que cante. Sí, 100%, eso es tal cual lo que nos pasó, ¿no? Esta, no quiero llamarla arrogancia porque de verdad no fue arrogancia, ¿no? Pero esta seguridad de saber que tú eres bueno en lo que haces, ya sabes, y de repente enfrentarte a este estilo completamente diferente donde al final te das cuenta que no sabes nada y que eres nuevo y que tienes que poner atención y que tienes que estar dispuesto a que te enseñen y a aprender y muy como esponja, ¿sabes? Y entonces, ajá, Jesús, que tiene una voz espectacular y que canta muy lindo y muy entonado y todo, pero resulta que nos topamos con que el urbano no se trata necesariamente tanto de entonar o de lanzar la voz a todo pulmón y todo, sino de tener flow, como tú dices, ¿no? Sino de cantarle un poquito más, como tirado para atrás en el ritmo, pero entonces incluso no tener necesariamente tan buena dicción, pero hacerlo entender. En fin, son muchos detallitos y que nosotros como músicos también, Julio y yo en particular, nos enfrentamos también con el reto bien interesante de cómo le íbamos a hacer para traducirlas al escenario, ¿no? Porque es un género que creo yo que suena bien distinto en el estudio y en la composición que en el escenario, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, sí, nos divertimos un montón, nos ha resultado bien placentero, ¿no? Y es otra cosa completamente de lo que imaginábamos y sí, está bien divertido. Che, y también ustedes cuando surgieron, bueno, eran los más jovencitos, digamos, cuando fueron, explotaron, acá también en todos lados, de pronto el tiempo obviamente pasó, ustedes ya son padres de familia, en muchos casos, la vida sigue, pero han sido como adoptados por los jóvenes, ¿cómo es esta convivencia con las nuevas generaciones, incluso a partir de colaboraciones, ¿no? No pienso, no sé, el caso con Tini, ¿viste? Que es local y, bueno, que a ustedes les llevan ya muchos años, pero, ¿cómo conviven con los más jóvenes? Así de natural, ¿cómo se ve desde afuera, pregunto? Sí, pues es bien raro, ¿no? Y cada vez es más raro. Por ejemplo, ayer hice yo un live por TikTok con estos tres personajes de TikTok que son muy famosos, muy fuertes en México, tienen millones de seguidores, ya sabes, ¿no? Todo este mundo nuevo de redes sociales y de celebridades de redes sociales, ¿no? Entonces, sí, los chicos estos tienen 17 años, 19, el más grande, no sé, tiene 21. Yo ya tengo 37, ¿sabes? Nosotros hace muchos años que pasamos por ahí y ahí siento yo que hay una línea bien delegada entre mantenerse vigente y estar en la actualidad y tratar de pretender ser esa nueva generación. No somos esa generacionista, clarísimo, ¿no? Y luego la presencia que tenemos que tener en todas esas redes sociales donde se usa algo muy particular de la nueva generación, luego no estamos seguros cómo adaptarlo nosotros. En ese sentido, ha sido mucho más fácil hacer rake urbano que rake las nuevas tendencias de las redes sociales. Ya sabes, pero también, afortunadamente, todo ese mundo nos ha dado una acogida espectacular, ¿sabes? Nos topamos con que muchos de esos personajes resulta que nos escuchan literalmente desde que nacieron, ¿no? Desde que tienen memoria, ¿no? Nos dicen, hey, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, en el año que tú quieras, que escuchaba la de yo quisiera y todo eso, ¿no? Entonces, muy lindo, ¿no? Al final del día hay que aprender. Yo siento que siempre hay que estar aprendiendo, siempre hay que estar absorbiendo y tomar lo mejor que puedas tomar de todos los mundos. Bueno, por último, para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo, te quería consultar a alguien de tu experiencia, particularmente en el campo de las baladas. ¿Cuál es para vos el ABC que no puede faltar en una balada? ¿El gen que la convierte en algo, por lo menos potencialmente, interesante, exitosa, atractiva? Yo creo que la letra, sin duda. Hay que encontrar la manera de contar una historia lo más interesante o lo más bonito que se pueda, ¿no? En el caso de las baladas, sí con una belleza particular, porque puede ser una balada linda, puede ser una balada súper dramática o súper dolida o súper de despecho, lo que tú quieras, pero tiene que tener esta estética muy particular, el acomodo de palabras que te pueda llegar, ya sabes, que te pueda transmitir. Y creo que al final del día ese es el reto más grande, ¿no? Poder, como se dice a lo mejor en el mundo, en la usanza de los compositores, saberle a la pluma, ¿no? Al bolígrafo, vaya. Y en ese sentido, ¿es inagotable el amor? El amor es un tema universal, es un tema atemporal, creo que eso está clarísimo, ¿no? Yo creo que lo que es inagotable más bien es la creatividad. Y la creatividad hay que ejercitarla casi diario, constante, constante, constantemente, ¿no? Porque es muy fácil caer en la repetición, ¿no? Empezar a repetirte a ti mismo y empezar a tener estas muletillas de compositor y como que tener las mismas frases y todo, ¿no? A nosotros nos ha funcionado mucho precisamente juntarnos con otra gente, ¿no? Componer canciones con otras personas porque te saca de lo común, ¿no? De repente hacen cosas de las cuales no estás acostumbrado y no pensarías que lo hubieras hecho así, sin embargo lo estás haciendo. Entonces, igual, te da todo este pues nuevo entendimiento de las cosas. Muy bien, Vivi. Bueno, te agradezco muchísimo el tiempo. No sé cuáles son sus planes para el futuro. Creo que Vivi, en Spotify me parece que sale que tienen un tour en diciembre en Detroit. No sé si estará vigente, si se podrá hacer. Argentina me imagino que no está en sus planes por ahora. Nada, ¿no? Estamos en... En veremos. Eso es lo único que te puedo decir. En cuestión de gira, ¿no? En cuestión de música, vamos a seguir sacando mucha música nueva. La verdad es que afortunadamente tenemos un montón de material para poder seguir sacando canciones de aquí a 2025, si quieren, ¿no? Y lo que vamos a seguir reescribiendo y haciendo y colaborando y todo. Pero, pues sí, estamos bien ansiosos de poder regresar a la gira y hacer shows y viajar, ¿no? Porque no es lo mismo hacer canciones desde casa que presentárselas al público. Bueno, Vivi, muchísimas gracias y, por favor, anda a la playa por mí ahora, ¿eh? Seguro. Acá, este... A tu salud, buena la playita. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Un abrazo.